El Evangelio y Vida El Evangelio que la Iglesia nos da, nos ofrece para la celebración eucarística diaria y a la luz de esta palabra hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. La Iglesia nos invita a hacer memoria de Santa Mónica, la madre de San Agustín. El Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien su Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado es el criado si el Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijera aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y lo hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio con sentido netamente escatológico. Es decir, el Señor nos invita a pensar en los últimos días, en lo que nos puede suceder. Pero en esos últimos días hay que prepararlos desde ya. No podemos esperar a que estemos ya agonizando para entregar nuestra respuesta positiva al llamado del Señor. El Señor nos dice, refiriéndose a lo que puede suceder con la persona descuidada, que le puede pasar como al criado a quien su amo le ha puesto una tarea, se descuida, se entorpece en muchas cosas y a la hora que menos piense llega a pedirle cuentas. Estén en vela, porque no saben el día en que vendrá el Señor. Y no es para hacer cuentas, no es para hacer caso de muchos que preven que el año tal va a haber la destrucción del mundo, etc. Eso solamente lo sabe el Padre del Cielo. El Señor no le interesa que nosotros sepamos el día y la hora, sino que en todo momento estuviéramos preparados como si fuera el último de nuestros días. Así debe ser nuestra vida. Estar siempre con la maleta, dispuesta, como el que está pendiente de un viaje. Y el Señor nos previene de esto, no para asustarnos, no para meternos miedo, no para amenazarnos como a niños pequeños para que nos manejemos bien, sino para que sepamos que todos algún día tenemos que dar cuenta al Señor de nuestro comportamiento, de nuestra actividad aquí en la tierra, si estuvo siempre de cara a Dios, haciendo el bien a los hermanos, o por el contrario, equivocamos el camino. A propósito, estamos celebrando hoy la fiesta de una mujer admirable, Santa Mónica, que se santificó, luchando especialmente por la conversión de su esposo, Patricio, y de su hijo, Agustín. Y sus lágrimas continuas arrebataron del Señor la misericordia para que se convirtieran tanto su esposo como su hijo, al punto de tener uno de los santos más grandes de los primeros siglos de la Iglesia, como lo fue San Agustín. Pues, muchas madres también hoy lloran, suplican, piden al Señor por la conversión de sus hijos, de aquellos que se han extraviado. Que Santa Mónica sea un estímulo, un referente para saber que ninguna oración es perdida cuando se envía confiadamente al Señor. El Señor nos ayude, la Santísima Virgen María nos acompañe, y Santa Mónica ayude a que muchos podamos estar en vela porque no sabemos el día ni la hora. Amén.